Hoy terminan las campañas electorales. Estamos a cuatro días de las votaciones más grandes de la historia de México y desgraciadamente vivimos la elección más violenta que se tenga registro. Ha sido un enorme reto para nuestra democracia. De entrada la pandemia, según las cifras oficiales, con todo y el subregistro van casi 230 mil muertos. Esto obligó a que prácticamente no hubiera eventos masivos porque cualquier congregación era peligrosa. Aunque este fin de semana, en muchos cierres de campaña, vimos multitudes congregadas. Y como los políticos no estaban listos para este escenario, casi todos se dedicaron, la verdad, a hacer el ridículo. Hubo bailes, pero no propuestas. Ante los problemas, hubo payasadas. Y también, por desgracia, se dio una degradación del lenguaje político. Aquí, solo un ejemplo. Las amenazas de Félix Salgado Macedonio cuando le negaron la candidatura por no haber presentado su informe de gastos de precampaña. Y me van a oír mi pico en la tribuna. Y ahora sí me los voy a chingar. Me los voy a chingar. Y bonito. 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 No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba. Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo. Sí, cabroncito. Lo cierto es que esto no se queda en lo anecdótico, hace daño porque incita al odio. No es casualidad que en este proceso electoral haya habido una oleada de violencia que nos hace pensar que son los criminales o los políticos que se comportan como delincuentes quienes dominan la elección. De acuerdo con la consultora Etelect, de septiembre a la fecha van más de 780 agresiones y 89 asesinatos de políticos. Uno de los casos más sonados fue el de Abel Murrieta, el candidato por Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Cajemes, Sonora. Fue baleado en un acto de campaña. Fue así y así la reacción de su partido tras el crimen. Queda de manifiesto también que el crimen gobierna su orden. Las autoridades de seguridad estatales y federales están rebasadas. Y han habido otros, muchos asesinatos. En Moroleón le dispararon a Alma Barragán, la candidata también de Movimiento Ciudadano. Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos en Quintana Roo, fue baleado. Y secuestraron al candidato del Partido Verde en Uruapan, a Omar Plancarte. Es lamentable y la lista es demasiado larga. ¿Cómo han respondido las autoridades? Diciendo por un lado que las cosas no están tan mal, que la estrategia de seguridad sí está funcionando. Y después nos han acusado a nosotros, los medios de comunicación, de que nos pasamos de amarillistas y de morbosos. ¿Dirías que ha funcionado esta estrategia? Sí, creemos que la estrategia ha funcionado y seguirá dando frutos en estos próximos días. Y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba. Ahora es amarillismo. Nosotros lo que hacemos es informarles a todos ustedes. Y además de la violencia política, la violencia sexual. David Monreal fue grabado tocando a una candidata. Y está también el diputado de Morena, que buscaba la reelección. Saúl Huerta, acusado de violación equiparada contra un menor de edad. O el toro Salgado Macedonio, que tiene denuncias de violación sexual. Y en este escenario, el presidente López Obrador, metiéndose abiertamente en las elecciones. El INE le ha tenido que decir y que pedir varias veces que no se meta en las campañas. Que no utilice todo el poder del Estado para favorecerse electoralmente. Y también ha sido acusado por diversos opositores y candidatos de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República con fines electorales. Ahí están algunos ejemplos. Los punteros para Nuevo León, Samuel García, Adrián de la Garza y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros. Esta noche se confirma la persecución política de la que he sido víctima. Por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. No hay más. Este domingo hay que salir a votar y hacer de la jornada una fiesta de la democracia. Puede que los políticos y las autoridades no hayan estado a la altura de estas elecciones, pero nosotros, nosotros sí. Los ciudadanos sí. Y somos nosotros en realidad quienes hacemos la democracia. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también en la cadena nacional del Heraldo Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!